Música Fue un golpe muy fuerte que se vio hacia abajo Y pues si me fui muy nerviosa Empecé a hablarle a mis hijos Para ver como estaban No pude entonces puro whatsapp Y estaba atrapada en el tercer piso Y una amiga que está allá En el cuarto piso Y tratamos de salir y les gritamos Nos ayudaron a sacar por medio de la siguiente casa Que está a un lado por una escalera Pero pues Dios Yo le agradezco a mi Padre Dios Que nos tiene aquí por algo En este momento tenemos una emergencia en la Ciudad de México Y vamos a concentrar Nuestra presencia y nuestra operación En la Ciudad de México Y en el curso del día Pues espero poder darles mayor Una actualización de la información El primero 6.8 fue en Xautla de Tapia en Puebla Y el otro en Morelos De 7.1 grados Lamentablemente lo vi desmoronarse pensando que había niños ahí, fue lamentable y muy impresionante en la forma en que se desmoronó. He instruido para que los hospitales del IMSS y del Issste presten servicios médicos a toda la población, no importando sean derechohabientes o no. He instruido también para que el Plan EMX ya está en operación, que se incorpora a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, y en coordinación con las autoridades locales. He instruido para que además se instalen plantas de luz para que a lo largo de toda la noche sigamos apoyando a la población. ¡Suscríbete a las gotas, hasta abajo! ¡Suscríbete!